Los celos en una pareja a veces pueden ser obsesivos, pero no debes permitir los abusos, ni el control, ni mucho menos la invasión a tu privacidad. Es verdad que las relaciones en los jóvenes no son definitivas, pero siempre deben estar claros que el respeto, la confianza y la comunicación son fundamentales para llevar un noviazgo sano, donde prevalezca el amor. Si tu novio o novia te pide las contraseñas de tus redes sociales, te pide tu celular, controla tus amistades y controla tus actividades, ten cuidado porque eso, eso no es una prueba de amor. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres, en larrosadeguadalupe.mx